Hola, buenas tardes. Hola, ¿todos están despiertos? Sí, porque hay aire acondicionado y estamos frescos. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a los organizadores por haber resuelto el tema del aire. Es agradable estar. Es más, hasta tenía un poco de frío hace un rato. Así que, para que vean que es muy eficiente. Vamos a empezar nuestro panel de Derechos Humanos Internet. Tenemos el gran honor de tener un keynote speaker. Tenemos a Frank Larrue con nosotros. Él ha sido participante en nuestro LAC IGF. Estuvo el año pasado en Córdoba. Y además es un gran honor tenerlo con nosotros. Vamos a hacer un formato de panel. Frank va a tener la primera participación. Y después vamos a tener otros tres oradores. Daphne, María Cristina y Francisco también. Y después vamos a tener un espacio para preguntas y debate con la audiencia. Y, por supuesto, un saludo para nuestros participantes remotos que nos siguen desde todos lados. Nuestro keynote speaker es, para quienes no lo conocen, él es muy famoso, pero se los voy a brevemente comentar su currículum. Es relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y expresión. Nombramiento que recibió del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2008. Actualmente es presidente de la Junta Directiva del Instituto Demos, una ONG dedicada a promover los valores democráticos y apoyar la participación de los jóvenes, mujeres y pueblos indígenas en Guatemala. Ha tenido amplia experiencia en derechos humanos, desarrollo democrático, comunicación social, educación, análisis y asuntos políticos en América Latina. Abogado de derechos humanos en casos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el cabildeo ante el Sistema de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Es abogado, periodista, catedrático, universitario e investigador en derechos humanos. Como activista de derechos humanos fue nominado a Premio Nobel de la Paz en el año 2003 por su trabajo en el caso de genocidio en Guatemala. Les pido por favor un aplauso para nuestro keynote speaker, Frank LaRue. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor y un verdadero privilegio estar con todas y todos ustedes el día de hoy. Pido disculpas por no haber estado en las sesiones anteriores desde el día de ayer, pero también lo veo como una gran ventaja porque entonces no estoy al tanto de cuál fue el debate. Entonces voy a hablar con toda honestidad y sinceridad y por favor pueden criticar todo lo que ustedes quieran y comentarlo después. Cuando yo empecé la relatoría de libertad de expresión de Naciones Unidas, empecé a ir a las reuniones de IGF a nivel mundial. Y una de las primeras cosas que me impresionó era la necesidad de buscar un enfoque de derechos humanos y de encontrar que la sociedad civil de todos los continentes del mundo estaba con ese mismo deseo. ¿Cómo le damos este enfoque de derechos humanos al Internet? Y era muy lógico porque las discusiones iban desde lo técnico, las nuevas tecnologías, los avances, el software, el hardware y todo lo que estamos haciendo, de lo cual yo no pretendo ser un experto, hasta la parte comercial. ¿Cómo se avanza en el Internet? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos servidores? ¿Cuántos intermediarios? Todavía no existía la nube, el cloud. ¿Cuántos servicios se están inventando? Pero hacía falta como un denominador común del Internet. Lo único que era un consenso, esta frasecita de que a alguna gente le gusta y no le gusta, es el multi-stakeholder dialogue. Digamos que el Internet no debe ser potestad de decisión de los estados, pero tampoco debe ser potestad de decisión de las corporaciones transnacionales por intereses económicos, pero que tampoco puede ser una decisión de votación de mayorías en ningún parlamento, ni puede ser la potestad de cualquier sector de la sociedad civil. Que el Internet como un fenómeno nuevo es algo en construcción, es un proceso. Y para que este proceso sea efectivo, tenía que tener la participación de todas las voces. Las voces de Estado, no como autoridad, sino como el órgano responsable de hacer valer los derechos, especialmente el de libertad de expresión. Las voces de las corporaciones, desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial. Las voces de los pueblos, a través de la sociedad civil, como demandas legítimas de participación y de derechos humanos. Pero entonces, ¿cuál iba a ser el denominador común de todos estos sectores? Cada Estado tiene su legislación. Se decía que el Internet no debía depender de la legislación de un solo país. Hay países desarrollados, Estados Unidos y Europa, que tienen la gran mayoría de los servicios y por los cuales pasa el 90% de las comunicaciones en el mundo. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Bueno, entonces, se me ocurrió llevar al Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, y esto fue en el año 2011, en junio, y después a la Asamblea General en ese año, el planteamiento de que el denominador común de nuestra visión debe ser el tema de derechos humanos. Sin pretender de que el tema de derechos humanos agote todos los demás temas. Por supuesto que el Internet es un tema técnico. Y por supuesto que el Internet es un tema político de los Estados. Las protestas, lo que se llamó en su momento las revoluciones de la primavera árabe, que no terminó de pasar de primavera y se medio quedó en invierno, pero en Egipto y en Túnez, fueron importantes como fenómeno político. Entonces, el Internet es un fenómeno político que debe ser analizado. Es un fenómeno comercial que debe ser analizado. Es un fenómeno legal que debe ser estructurado por los Estados. Es un fenómeno social de nuestra comunicación. Hoy no podemos concebir la comunicación de todos nosotros, hasta con hijos, hijas y hermanos y parientes, sin hacer una comunicación por Internet. Entonces, el resultado era que el único enfoque común que sí podíamos tener era el de derechos humanos. Y esto es por una lógica muy simple, demasiado simple para ser novedosa. Y es que si los derechos humanos son universales, que esto es un tema que a menudo olvidamos, porque nosotros aceptamos como un gran valor de la humanidad, y yo en particular, como parte de la libertad de expresión, defiendo la diversidad cultural. Yo vengo de Guatemala, de un país marcado por la diversidad cultural, con la riqueza de ser un país multietnico y plurilingüe. 22 idiomas indígenas mayas, de origen maya, que se hablan en mi país. Un idioma, una lengua franca como el castellano. Grupos garífonas afrodescendientes con su idioma y su cultura propia, o grupos xincas, vinculados a los pueblos indígenas del Salvador. En esa diversidad cultural, que defendemos esa diversidad cultural, hay un elemento común. Y es que a pesar de que somos distintas culturas, idiomas, razas, religiones, nacionalidades, todos tenemos la misma dignidad como seres humanos, y por consiguiente los mismos derechos. Y el derecho a la libertad de expresión es el principal desafío. Yo me encontré con discusiones en Tailandia que me decían, no, ahí se limita la posibilidad de discutir al rey o a la familia real, que es un delito de lesa majestad, le llaman ellos, porque tienen una monarquía continua de 800 años. Y yo les decía, pues me encanta que sea una monarquía continua de 800 años, pero no, por eso, el rey no puede ser criticado o comentado. En nuestra América Latina, en las dictaduras militares y los periodos dolorosos que pasamos, no se podía criticar a las estructuras militares, a los cuerpos ilegales, a los escuadrones de la muerte. No era fácil hablar de las desapariciones y de la persecución en sus momentos. Hoy podemos libremente reivindicar ese tema, pero hubo momentos de persecución. Todo esto para marcar que la libertad de expresión es un tema que se debe medir igual en cualquier país, en cualquier parte, y las personas tengan cualquier origen. Entonces, el Internet, decía yo, que es el principal instrumento de libertad de expresión en este momento, libertad de expresión que es un derecho que se ejercita en dos dimensiones. La dimensión de acceso a la información en general, investigación, información, pero especialmente el acceso a la información pública. Y en segunda dimensión, la posibilidad de construir un pensamiento propio y de expresar ideas, información y propuestas y opiniones. Entonces, si este derecho es igual para todos en todas partes, el acceso y el ejercicio del Internet debe ser igual en todas partes. Esa era, en forma tan simple, la aproximación. Entonces, el primer punto es que darle un enfoque de derechos humanos al Internet era crear un elemento igualizador del Internet. Por supuesto que no solo el derecho a libertad de expresión. Internet hoy es el elemento fundamental para el derecho a la investigación científica, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a expresar la diversidad cultural que hablábamos. Pero muy en particular, también el derecho al desarrollo. Hoy no podemos concebir el desarrollo de las comunidades en cualquier parte del mundo sin acceso a la información y sin acceso a la expresión y a la búsqueda de alternativas económicas. El Internet es el factor fundamental de desarrollo hoy. Al extremo que se está discutiendo en la reestructuración de las metas del milenio, que se hará en la Asamblea General del año entrante, el tema de comunicación y el uso libre del Internet como un factor fundamental del desarrollo. Yo, personalmente, he estado empujando y propiciando esto. Entonces, esto, para mi sorpresa, fue bien recibido. Pensamos que iba a ser un gran escándalo, que alguna gente iba a decir, no, eso es muy reduccionista, y no. El usar una aproximación de derechos humanos plantea de que todos tenemos derecho a usar el Internet por igual, pero además de que todos tenemos dentro del Internet los mismos derechos. Y esto era también un tema fundamental. En mi segundo informe, planteé el tema de acceso. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si estamos de acuerdo en lo primero, en el uso del Internet como un instrumento de ejercicio de derechos, tenemos que estar de acuerdo en lo segundo, que es entonces garanticemosle el acceso a todo mundo. El teléfono sirvió hasta que las redes telefónicas abarcaban a toda la población. Pero eso tiene que darse con el Internet. La telefonía celular ya lo logró. En mi país, que somos un país con bolsones de pobreza muy grande, tenemos 13 millones de habitantes, y sin embargo tenemos alrededor de 14.5 o 15 millones de teléfonos celulares activos. O sea, hay más de un teléfono por persona. Esto es acceso. A cualquier mercado rural que uno vaya en el altiplano guatemalteco, cualquier persona que esté vendiendo en el mercado va a estar recibiendo órdenes o haciendo órdenes de productos a través de su teléfono celular. Pues yo planteo en mi informe, lo mismo debe darse con el Internet. Claro, el teléfono celular puede ser el instrumento para accesar el movimiento de datos y el Internet. Pero lo importante es que el servicio esté ahí. Y ponía como ejemplo el caso de Uruguay, que ahora hay otros países, pero en aquel momento Uruguay tiene un programa muy lindo que es el Plan Ceibal, donde todas las escuelas públicas de Uruguay se convirtieron en servidor de Internet a través de Wi-Fi. A 300, 400 metros a la redonda. ¿Por qué? Porque el Estado controlaba la banda ancha y podía dar ese servicio en forma gratuita con la idea de que todas las niñas y niños de las escuelas, adolescentes y jóvenes, tuvieran acceso. Pero que también los padres de familia y la comunidad pudieran acercarse a la escuela y usarla. Y a esto le complementaron la donación de computadoras gratuitas desde primer grado primaria. Las computadoras más laptop, más sencillas, más pequeñas, con cobertura de plástico, pero hoy, vengo recientemente de Uruguay, Uruguay ha llegado a noveno grado de educación con el 95% de las niñas y niños cubiertos por este programa. El programa de hecho ni siquiera empezó por un programa de acceso a comunicación electrónica. El programa empezó por un tema social de otra naturaleza. Estamos sufriendo masivamente el abandono escolar. En la secundaria, especialmente de tercero, de noveno grado, de tercero, secundario, noveno grado, se estaban retirando las escuelas. Las niñas y niñas perdían el interés. Entonces, el programa CEIBAL empezó como una forma de recuperar el interés de las y los adolescentes en la educación. Pero tuvo un efecto muchísimo mayor. Hoy tienen olimpiadas de matemáticas a nivel nacional. Estaban por organizar las olimpiadas de ajedrez. Tienen biblioteca pública electrónica en cada escuela con 2.600 libros en la medida en que han avanzado en los derechos de autor. Pero todas las escuelas, si esto es lo lindo, tienen la misma biblioteca. Desde la escuela más rural, en la zona más remota, hasta la escuela más grande de Montevideo. Esto es el elemento ecualizador, le llamo yo, de Internet. El ejercicio de iguales derechos a la educación, a la comunicación, al estudio, a los libros que este Internet le está dando a las niñas y niños de Uruguay. Este es el deseo que debemos de tener para el mundo entero. Y este es muy importante. Entonces, yo planteo un informe que es un desafío. Porque el acceso está dividido en dos partes. Es el acceso al contenido sin censura, a cualquier contenido que querramos investigar y estudiar. Y por otro lado, es el acceso a la conectividad, a la infraestructura, al software, al hardware y al equipo. Y en forma subsidiada. En la energía eléctrica, todos los países subsidian la energía eléctrica para los sectores más pobres de la población. Para que nadie se quede sin energía eléctrica en su casa. Por lo menos uno o dos bombillos para que la gente pueda cenar y estudiar de noche. Pues el Internet debe ser lo mismo. El transporte público, que yo al principio dije es un mal ejemplo, pero en el fondo también explica. El transporte público urbano, que es absolutamente esencial para las ciudades, para sobrevivir. No hay país del mundo, yo lo investigué, no hay un solo caso de que el transporte público pueda ser rentable si no es subsidiado por el Estado. El transporte público urbano en todas partes del mundo es subsidiado. Pues entonces la comunicación masiva de la población, si va a llegar a todos los sectores, incluyendo los sectores más pobres, también debe ser subsidiado por el Estado. Para que los sectores más pobres tengan la posibilidad de adquirir equipo, de comprar software, de comprar computadoras, laptop, pero además de tener un servidor. En mi propio país, Guatemala, país multicultural, como decía, es interesante que algunos municipios, por iniciativa propia, desgraciadamente el gobierno central no tiene ningún proyecto, pero las municipalidades lo han hecho, tienen por lo menos servicio de Wi-Fi en la plaza central, en el parque central. Porque eso descubrieron, resuelve varios problemas. Resuelve un problema para los adolescentes y jóvenes para estudiar, para aprender, para comunicarse, pero también resuelve un problema para el turismo. Es un tremendo atractivo turístico. Claro, implica garantizar la seguridad en las plazas centrales para que nadie le va a robar la computadora, pero efectivamente hasta eso trajo como consecuencia. Entonces a mí me parece que estos son pasos importantes. ¿Dónde se resumen todos estos planteamientos? Y aquí sí me voy a permitir hacer un reconocimiento al gobierno de Brasil. En Brasil, que es un país que dio saltos muy grandes, creo hoy, aquí creo que habían varias compañeras, hoy oí algo de brasileiro aquí desde la plataforma, y me parece que hay colegas de, las y los colegas de Brasil presentes acá. Pasó una cosa interesante. Brasil primero estableció el Comité Gestor de Internet. O sea, que el famoso diálogo intersectorial, o el llamado Multi-Stakeholder Dialogue, digamos, lo institucionalizó. Se creó un Comité Gestor de Internet, que es la institucionalidad de ese diálogo multisectorial. De hecho, esto en Brasil surge por el sector académico, debo decir, como mérito de ellos. Los académicos del Internet son los que deciden, bueno, empecemos a convocar a otros sectores. A las ONGs que trabajan libertad de expresión, a los funcionarios de gobierno, a los órganos regulador, y todo el mundo fue entrando. Después decidieron ser también el órgano que tiene el registro de dominio de todas las direcciones que terminan en .br, .brasil. Lo cual les da, lo hacen casi gratuito, pero cobran una cantidad simbólica, lo cual les da un nivel de ingreso. Que por los millones de habitantes de Brasil les da un ingreso bastante sustancial para sostener al Comité Gestor. Después elaboraron los 10 principios del Internet. Después elaboraron la política pública. Y después elaboraron el proyecto de ley, que es la ley de marco civil. Se lo presentaron a la presidenta Dilma Rousseff, que lo empezaron desde Lula realmente. Y la presidenta Dilma lo presentó al Parlamento. Y el Parlamento lo aprobó recientemente en la reunión de Net Mundial, que se realizó en Brasil, en Sao Paulo. Esto es muy importante, porque esta ley es la primera ley de esa calidad que se aprueba en el mundo para regular el Internet. Pero para terminar, déjenme plantear algunos de los principios básicos que la presidenta Dilma planteó en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, que abordaban algunos principios del Internet, incluyendo el problema de la privacidad, que también fue otro de mis informes al Consejo de Derechos Humanos en junio del año pasado. Y de los principios fundamentales, ella dijo, bueno, primero hay que abordar el Internet desde la perspectiva de derechos humanos. Lo cual a mí me satisfacía mucho, porque era uno de los temas que había peleado. ¿Por qué? Porque los derechos humanos es la garantía mínima que a nivel universal, que a nivel general del mundo, debemos de garantizarle a todo mundo. Entonces, nos da un elemento de igualdad en el ejercicio de derechos frente al Internet. Segundo, esto nos lleva al principio de universalidad. Si los derechos humanos son universales, el ejercicio de esos derechos humanos a través del Internet también deben ser universales. Entonces, el acceso al Internet debe ser universal. Otro de los temas que a mí me alegra mucho, porque ya lo había yo planteado, y me parece que es fundamental. El Internet debe estar al servicio de todos. Debe ser universal. Tercero, dijo ella, si es derechos humanos y es universal, solo se puede hacer desde una perspectiva democrática. El Internet hay que verlo con visión democrática. Solo un régimen democrático puede efectivamente reconocer un diálogo multisectorial, un multi-stakeholder dialogue, pero además reconocer los derechos humanos y la universalidad. Cuarto, se debe reconocer dentro de esa universalidad la diversidad cultural. Lo ideal sería que el Internet algún día, progresivamente, pudiera darle servicio a todos los pueblos del mundo en todos los idiomas y en todas las formas de escritura. Que no estuviera dominado por un idioma o por una escritura, sino todos los idiomas y toda la escritura tuviera su propio servicio dentro de Internet, su propia presencia dentro de Internet. Y quinto, que es tal vez uno de los principios más importantes, para lograr todo eso, el Internet debe ser neutral. ¿Y qué quiere decir neutral? Neutral quiere decir que no puede estar al servicio de ningún país en particular, de ningún interés económico o corporativo en particular, sino del mundo entero, que no puede tener fronteras, que no puede tener barreras, sino debe estar al servicio de la humanidad en su conjunto. Es un poco parecido a lo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, plantea sobre los servicios de salud. Si vamos a prevenir epidemias en el mundo y dar servicios de salud, no podemos hablar de fronteras, porque entonces no funciona la salud. Pues el Internet, como un ejercicio de derechos, es igual. Solo funciona si es para el mundo global. Y si le ponemos fronteras y cortapisas y limitaciones, entonces no va a funcionar. Esta neutralidad del Internet es de los temas más importantes a defender, porque claro, ahí es donde se rivaliza con los intereses políticos, también económicos, que se puedan tener. Pero en los políticos, algunos estados pueden querer dominar el Internet. Pueden querer usar el Internet para limitar la disidencia o opiniones críticas. O pueden querer usar el Internet para labores de penetración de las comunicaciones. Aquí viene el tema de la privacidad, lo voy a dejar solo planteado. Y es que el Internet, como toda comunicación electrónica, digamos, como todo correo, tiene partes públicas, como son las postales, que uno escribe abiertamente para que cualquiera la lea, pero tiene elementos privados, como pueden ser las cartas cerradas. Entonces, hay redes sociales en que uno sube la información a sabiendas de que todo el mundo la va a ver. Pero hay comunicaciones privadas en que uno quiere que se mantenga la privacidad, al igual que en comunicaciones telefónicas. Entonces, en mi informe yo lo que planteo es que se puede romper esa privacidad en momentos muy calificados, dentro de todo el enfoque de derechos humanos, que es muy largo decir ahora, pero por temas fundamentales de las limitaciones a la comunicación y a la libertad de expresión, que están en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero siempre que sean específicamente calificadas para defender los derechos de otros o de toda la población, temas graves de seguridad nacional, temas de investigación penal del delito o de crimen organizado, con intervención y monitoreo de la autoridad judicial y también con monitoreo y supervisión de la autoridad parlamentaria. Esto es muy importante, porque lo que yo planteo es que lo que no es posible es que la comunicación de internet, al igual que ninguna otra comunicación telefónica, correo o de ningún tipo, pueda ser intervenida ni por agencias de seguridad, ni por agencias de inteligencia, por sí y ante sí, porque ellos creyeron que era conveniente. Pueden tener la mejor de las intenciones, pero si rompen el debido proceso democrático, están debilitando la democracia con esta actividad y por consiguiente están debilitando a un Estado en lugar de fortalecerlo. Y esto terminó en una gran discusión en Ginebra, que incluyó a algunos de mis colegas, entre vigilancia masiva y vigilancia selectiva, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero para mí todo monitoreo, si es que se da, debe ser selectivo con vigilancia judicial o con monitoreo judicial y vigilancia parlamentaria. Esto era muy importante y esto es parte de la neutralidad del internet. El internet no debe ser utilizado con intereses políticos de ningún Estado sobre ningún otro. Debe ser un servicio para todos. Y en ese sentido hay que enfatizar lo positivo. Y las legislaciones deben enfatizar la apertura del internet. Por supuesto que deben haber limitaciones. La pornografía infantil, la incitación al crimen organizado o al terrorismo. Perfecto, yo lo entiendo. Pero eso deben ser entendidas como las limitaciones extremas. No lo común. Lo común debe ser la apertura de este servicio. Y el ejercicio del uso del internet como un derecho humano para todos. El internet debe ser, y lo dijo la presidenta Dilma Rousseff, y yo comparto con ella, debe ser visto desde el ejercicio de los derechos humanos, debe ser visto como un servicio universal, debe ser visto como un elemento de la diversidad cultural de todos los pueblos, debe ser visto desde la perspectiva de la neutralidad de todos los pueblos, y por consiguiente debe tener el mínimo de limitaciones posible, solo protegiendo el respeto a la dignidad de los seres humanos y a ese ejercicio de los derechos que todos tenemos. Gracias. Muchas gracias, Frank. Se me ocurren mil preguntas y supongo que la audiencia también, pero vamos a organizar de esta manera el panel. Vamos a tener las tres otras presentaciones y después espacio para preguntas y debate, Dafne, ¿les parece bien? Dafne, presentate para los que no te conozcan. Buenas tardes, soy Dafne Sabanes-Clou, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, y estoy a cargo del programa Derechos de las Mujeres en América Latina y el Caribe. Y realmente agradezco a Frank por su exposición y porque también nos trae muchas de las cuestiones que nosotros estamos trabajando en el programa de mujeres y también con los movimientos de mujeres y los grupos que trabajan por los derechos de las mujeres en nuestra región. Y hace un tiempo APC comenzó una campaña, Conecta tus derechos, que tiene que ver justamente con esta cuestión de considerar a los derechos en Internet como derechos humanos como una manera también de ponerlos en práctica para garantizar la democratización y también el fortalecimiento del trabajo de aquellas redes que están comprometidas con los derechos humanos, en particular en el caso nuestro del programa de mujeres con los derechos de las mujeres. Y yo quería señalar algunos aspectos en los cuales creo que es bien importante poder trabajar en este sentido porque seguimos viendo que existe y continúa fuerte esta brecha digital en el acceso de las mujeres a Internet y a las nuevas tecnologías. Y esto tiene que ver muchas veces con diferencias culturales, diferencias en educación, diferencias económicas que existen en la población entre varones y mujeres y que impiden que se logre una equidad y una igualdad en este sentido. Por eso pensamos que en este momento debemos reconocer que el acceso a Internet crea un entorno habilitador para muchas otras cosas, no simplemente el acceso por sí solo, sino que ofrece, como ya hemos discutido en estos paneles, cantidad de oportunidades, tanto en el trabajo como para acceder a la información, para tomar decisiones y demás. Y entonces, por eso creemos que en este tema debemos trabajar para lograr un acceso equitativo y programas como el que mencionaba Frank recién, como el Plan Ceibal o como el que existe en mi país también, permiten que desde chicos, niñas y niños puedan ir accediendo a las tecnologías, trabajando con ellas y luego ir creando este entorno para acceder a nuevas oportunidades. Pero también desde las mujeres vemos a Internet como un entorno donde también podemos trabajar políticamente. Y cuando hablo de políticamente, por supuesto, no es la política partidaria, sino trabajar en aquellas grandes políticas que hacen a la participación democrática de todos y principalmente de las mujeres en todos los procesos de decisión. tanto en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, allá en el año 2003, 2005 y ahora con esta revisión que se hizo, e incluso en NetMundial hay un punto donde habla justamente de la integración de las mujeres en estos procesos de decisión de políticas de Internet que creemos que es fundamental para poder tener allí espacios donde trabajar y poder discutir y poder trabajar en red también para lograr afianzar más derechos y llevar adelante esta participación que tanto necesitamos para ir democratizando, como decimos en la campaña de APC, para ir democratizando también las relaciones de género y logrando más equidad y más igualdad de oportunidades en el acceso a todos los beneficios, en este caso aquellos beneficios que logramos a través de Internet. O sea que en este sentido también es un área de trabajo importante y poder hacerlo con una perspectiva feminista, relacionándonos con mujeres de distintas partes del mundo, también fortalece las acciones y nos permite ir viendo de qué manera vamos asentando estos conceptos en las decisiones que se están tomando, por ejemplo en este momento, en relación a la Agenda Post 2015, y en relación a estas evaluaciones que estamos realizando en este momento en todo lo que es las consideraciones del Beijing más 20. Pero también existen otras preocupaciones que nosotras vemos como barreras. Cuando hace unos 10 años, desde el programa de mujeres, hicimos un estudio de cómo estaban utilizando las redes de Internet, las organizaciones de mujeres, los movimientos, los grupos. Y vimos que había dos temas fundamentales que eran de preocupación y que la mayor parte en aquel momento de los sitios web que existían tenía que ver con estos dos temas. El primero de ellos, los derechos sexuales y reproductivos. El segundo, el derecho a vivir una vida sin violencia. Y entonces aquí es donde encontramos por ahí las barreras principales. Una de ellas tiene que ver con una cuestión, a lo mejor, de protección de las mujeres, donde a lo mejor no lo vemos tanto en nuestra región, pero sí en otras, donde se bloquean accesos a información que es fundamental, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, países donde tan solo se pone en un buscador la palabra sexo o sexualidad y no aparece nada. Imagínense en Internet que no aparezca nada poniendo esas palabras en un buscador, porque en realidad todos esos sitios están bloqueados. O bien aparecen los sitios que han sido creados por las ligas de familias o de madres de familia, como puede haber en mi país y en otros. O sea, sitios muy conservadores donde la información a la que se puede acceder es mínima. Entonces allí encontramos una censura a determinados temas, como la anticoncepción, la prevención del SIDA, el acceso a la píldora del día después y otros sistemas también de cuidado en las relaciones sexuales, por ejemplo, que pueden estar vedados por este tipo de censuras y de bloqueos. Y el otro tema de preocupación tiene que ver justamente con el de la violencia hacia las mujeres y el uso de los espacios digitales y de las tecnologías para exacerbar esta violencia. Y si bien desde lo que venimos trabajando y pensando nosotras no creemos en censuras y en bloqueos desmedidos y demás, pero sí nos parece que es un llamado de atención que nos hace pensar como sociedad por qué es que en las redes sociales, en internet mismo, vemos como exacerbado muchas veces el discurso de odio, la misoginia hacia las mujeres, como también la violencia, no solo la extensión de la violencia doméstica, sino nuevas manifestaciones de la violencia a través del uso de las tecnologías. Entonces, por eso creemos que es muy importante poder trabajar estos temas, trabajarlos pensando en una democratización también de las relaciones en nuestra sociedad, porque necesitamos que hombres y mujeres podamos trabajar juntos para mejorar nuestras condiciones de vida, pero de manera equitativa, con igualdad de oportunidades y también con igualdad de acceso a los beneficios que nos da todas estas posibilidades que encontramos en internet. Gracias. Gracias Dafne, Francisco, María, Cristina, Francisco, anda ese. Sí, funciona. Demasiado fuerte, ahora sí. Bueno, ayer ya estuve en los paneles y ya me presenté, soy Francisco Vera, trabajo en ONG Derechos Digitales en Chile. Nosotros trabajamos en la defensa de derechos humanos en el entorno digital, así que difícilmente podrían caer mejor las palabras de Frank. En fondo, no sé qué tanto más tengo que añadir, salvo un par de reflexiones que pretensiosos son a eso, un par de énfasis que en fondo relacionan los temas de los que habla Frank con algunos desafíos que tenemos en la región en materia de integrar a una agenda de derechos humanos con una agenda de desarrollo de internet. Primero, el enfoque en no caer en reduccionismo. Frank hablaba de libertad de expresión, cómo eso se relaciona con el acceso a internet, cómo eso se relaciona también con el derecho a las comunicaciones, y a veces esos discursos van por carriles separados. A veces, además, todo el discurso de desarrollo económico va por otro carril separado. Entonces, muchas veces parece que la discusión fuese entre quienes quieren expandir el acceso a internet con quienes quieren expandir el ejercicio de derechos en internet. Y esas dos agendas no pueden ir separadas, no, por esencia, apuntan a los mismos objetivos. No podemos disfrutar de un mejor acceso a internet en términos de penetración si no tenemos acceso a un catálogo de contenidos que no tenga bloqueos ni censuras. Entonces, es imprescindible tener una mirada integradora de estos distintos fenómenos y no caer en reduccionismo. Y a partir de esos reduccionismos, hay ciertos temas específicos en Latinoamérica que están calando hondo. Uno, creo, es la agenda de seguridad pública, que viene mucho tiempo y que de a poco se está moviendo internet. La semana pasada, recién en México, se aprobó una ley de telecomunicaciones que tiene un capítulo entero que habla de todas las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones frente al gobierno. De retener datos de los usuarios, de entregar la información. También, no recuerdo bien, no seguí esa discusión hasta el final, pero creo que también estaba la facultad de bloquear la conexión, la señal de celular en ciertos lugares específicos. Entiendo que se atenúa mucho el lenguaje, pero sigue ahí. Y todos serían pos de la seguridad pública. El problema es que muchas de estas agendas o muchos de estos temas de seguridad pública son a costa de derechos humanos. Leyes de cibercrimen que se están discutiendo, que se discutieron en Perú, que se están discutiendo en Uruguay, que se discutieron en Brasil, en otros países de la región. También se construye una agenda de seguridad pública a costa de diversos derechos humanos. Y eso es un absurdo. Y es porque está este reduccionismo y esta dificultad de dialogar. Mientras por un lado, por ejemplo, en Latinoamérica o en América, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabajando en una agenda de libertad de expresión, donde hay informes, además de, por ejemplo, la relatora del sistema interamericano sobre el punto. Hay otra agenda de ciberseguridad en la Organización de Estados Americanos, que propugna tener leyes de delitos informáticos, que publica informes presentando lo malo que son los delitos informáticos de suplantación de identidad, de estafas, y que dejan ahí el pie para seguir regulando todas estas leyes de delitos informáticos de seguridad pública desde un enfoque de máxima seguridad, máximo resguardo y máximos derechos a los estados, a costa de los derechos humanos de las personas. Entonces, hay una clase de reduccionismo que resulta difícil de comprender. Otra clase de reduccionismo es verlo todo desde la mirada comercial, especialmente cuando tenemos tratados de libre comercio en la región, los cuales tienen un montón de artículos o discusiones que son sumamente positivas en temas de acceso a mercado, mejorar ciertas regulaciones, pero hay otros temas que pasan colados. Por ejemplo, se habla mucho de propiedad intelectual, y dicen que bueno, van a mejorar los derechos de los artistas, pero en el fondo lo que hay es un delicado equilibrio entre industria, entre usuarios y entre artistas. Y muchas veces estas regulaciones lo que apuntan es, por ejemplo, a facultar que los proveedores de acceso a internet se conviertan en los policías de internet, que vigilen en lo que navegamos, que den de baja ciertos contenidos, lo que a todas luces es censura. O sea, nuevamente hay un reduccionismo desde la propiedad intelectual o desde ciertas disposiciones comerciales a verlo todo desde ese enfoque, desde los autores, de los artistas, de cierta industria, y todo a costa nuevamente del derecho humano de acceso a la información, de acceso al conocimiento y de la libertad de expresión. Entonces, esos reduccionismos son difíciles de vencer, y creo que es necesario en ese contexto generar mayor diálogo, pero partiendo de una base clara, partiendo de la base del respeto a los derechos humanos, que no son un aspecto negociable, ni transable, su universalidad y la maximización de estos derechos son un imperativo, no solamente político, sino también moral, ético, legal, desde cualquier enfoque, no podemos saltarnos la discusión de derechos humanos antes de hablar de otras cosas. No podemos pensar en leyes, regulaciones, y distintas formas de entender la seguridad pública, la propiedad intelectual, o lo que quieran poner en ese pote, sin pensar antes en evaluar seriamente cuál es el impacto de eso en nuestros derechos humanos. Y eso es lo único que me gustaría dejar como hecho a la énfasis. Gracias Francisco. Un aplauso para Francisco, por favor. Y ahora le vamos a dar la palabra a María Cristina de Google, pero cuando ella termine, en algunos minutos más, si quieren ir al micrófono para hacer consultas, preguntas a los panelistas, o si quieren hacer algún comentario, tenemos algún tiempo para eso. María Cristina. Claro que sí, gracias. Y gracias por la introducción, y a Dafne y a Francisco por complementar también la idea. Yo voy a retomar un par de cosas. Empezando por la idea que pone Frank a discusión acá, que es la de derechos humanos universales, y libertad de expresión, como uno de esos derechos universales que todos aceptamos, y que debe ser parte de la discusión. Él mencionaba la anécdota de que cuando empieza a ir al IGF global, se da cuenta que esto empieza a ser un punto de unión entre todos los stakeholders, en un modelo de diálogo donde están todos sentados, y donde difícilmente desde el principio estaban de acuerdo, o llegaban a un consenso. Creo que quizás uno de los retos hacia adelante, y ya lo mencionaba un poco Francisco, es cómo llevamos ese mismo diálogo, esa misma necesidad de tener un punto en común, a ya los diálogos un poco más locales. Creo que el ejemplo de Marco Civil empieza a llevarnos en ese sentido, y varios otros que se empiezan a dar poco a poco, pero ahí es donde está realmente como el meollo del asunto, y por qué estamos aquí sentados, por qué la gobernanza es importante, por qué los diálogos de gobernanza son importantes, por qué nos permiten llegar a este punto en común, que nos une a través de los diferentes, ya sea intereses económicos o necesidades que existan. Y lo otro que me gustaría retomar, conversábamos antes en la primera discusión del día de hoy sobre los principios justamente que se derivaron de Net Mundial, y libertad de expresión nos tomó prácticamente todo el tiempo, y nos tomó prácticamente todo el tiempo, porque quizás todavía no ha permeado en todos los diálogos que tenemos sobre regulación en Internet, y sobre cómo mantener esta neutralidad de la que también hablaba Frank. siendo Google, siendo una empresa, ya que esa es como parte de la voz que tenía que ser parte de este panel, o que me invitaron a ser parte de este panel, realmente la pregunta es cómo nos mantenemos nosotros, y cómo las leyes y cómo los diálogos mantienen a los intereses y a las empresas que están sobre Internet absolutamente neutrales, para que el derecho a la libertad de expresión, para que los derechos humanos se puedan garantizar por parte de quienes lo tienen que garantizar, y de que los usuarios puedan ejercerlo, entonces así como el Internet es neutral, también las empresas que operan sean neutrales. Y quisiera dejar esa idea ahí en la mesa, porque ese es creo que uno de punto de partida de discusión que nos debería llevar a generar este diálogo, no sólo aquí, entre nosotros que estamos dedicados específicamente a hablar de Internet el día de hoy, sino también en estos foros que no necesariamente son primero Internet, como un tratado de libre comercio o como una ley de telecomunicaciones a nivel local, pero que sí deberían ser, porque cada vez más, como también mencionó Frank, es por default, digamos, ya el medio por el cual ejercemos prácticamente todos nuestros derechos. Gracias María Cristina. Aplausos para María Cristina. Y ya tenemos nuestra primera intervención en el micrófono, pero antes yo quisiera hacer un comentario, y me agrada que Dafne haya traído en la perspectiva de género, y creo que las organizaciones del ecosistema de Internet tienen una deuda con las mujeres profesionales. Hay pocas mujeres en cargos de decisión en las organizaciones de gobernanza de Internet. Esto lo dijimos, lo dijo Argentina, lo dijimos en nuestro documento para Internet Mundial, y lo dijimos en el micrófono. Hay muchas mujeres bien preparadas para también estar en cargos de decisión en todas las organizaciones de la gobernanza de Internet, así que aprovecho para hacer ese comentario que nos pareció importante y no quedó en el documento final. Tengo a Oscar en el micrófono. Oscar, bienvenido. Gracias. Tengo una pregunta. Ahorita que Frank mencionaba cómo algunas dictaduras y monarquías han buscado disminuir el tema de los derechos humanos a través de leyes o simplemente con la coerción, me acordaba de otro tipo de monarquías y dictaduras que son más corporativas que del Estado. Y me refiero a la industria tradicional de la música, películas y algunos otros tipos de propiedad intelectual, quienes en nombre de... incluso que han logrado equiparar sus derechos de autor con los derechos humanos. De hecho, está ya en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos el derecho de autor. Y con esa bandera hoy estamos a punto de tener acuerdos, como mencionaba María Cristina, acuerdos transnacionales, como el TPP, para proteger a los derechos humanos de esas corporaciones. Y en nombre de esos derechos humanos hoy hay responsabilidades de intermediarios, los ISPs, que pueden coartar nuestra libertad de expresión y pueden violar nuestra privacidad. Lo cual suena totalmente absurdo, al menos desde mi punto de vista. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no deberíamos ya empezar a discutir realmente la raíz de todas estas cuestiones extrañas y tomando el concepto del Larry Lessig, meterle un poco de sensatez a la propiedad intelectual para no seguir generando estas leyes absurdas? ¿Quién toma la...? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, tomemos... ¿Hay remotas también? Sí. ¿Quién sigue? ¿La remota? Bueno. Adelante. Hay tres remotas. Bueno. Luis Fernando García, por Twitter, hizo esta pregunta. ¿La violencia en Internet genera violencia en la sociedad? ¿O la primera, en todo caso, no es más bien reflejo de la segunda? La otra pregunta es de Agustina Calegari para Frank de la Rue. En diferentes medios se dice que usted va a integrar el Comité de Expertos sobre Derecho al Olvido en Europa. Quería saber si es así y conocer su opinión sobre el derecho al olvido en Internet. La última es para Dafne, de Mary Moisa. En los países en vías de desarrollo, las mujeres tenemos menos acceso a las tecnologías, también somos más vulnerables a la violencia por razones de género. ¿Qué se está haciendo para considerar vías de denuncia de la violencia contra las mujeres en Internet? Gracias. Gracias, Alexandra. Y tomamos tu pregunta y después vamos a las respuestas. Sí, Eduardo. Muy bien. En el informe, bueno, la libertad de expresión implica tres grandes operaciones. La capacidad de recibir, producir y acceder a información. Para poder difundir información es importante acceder a los medios de comunicación. En el 2011, el señor Larru en su informe indicaba que una importante base para poder ejercer el ejercicio de la libertad de expresión para difundir era el acceso a los medios de comunicación, específicamente en el caso de las radios comunitarias. No era acceder a la infraestructura de la radio, sino al espectro electromagnético que me permitía tener la capacidad de tener radio, transmisión por televisión, etc. En el ámbito de la libertad de expresión y en el caso del Internet, me pregunto si no es también importante que analicemos el acceso de los usuarios, no al Internet como un bien que nos lleva a una sujeción de usuario y es una relación contractual con los que tienen la propiedad de la infraestructura de redes. ¿Cómo ve la perspectiva del análisis de la libertad de expresión en el sentido de que tenemos que acceder no al servicio de Internet de una relación contractual usuario, sino más bien a la propiedad de la infraestructura misma como una parte del ejercicio de la libertad de expresión? Si no, estamos hablando de que la neutralidad y los derechos humanos están sujetos a una relación contractual entonces estamos hablando de la democratización del Internet y el acceso a la infraestructura o a poder administrarla. Bueno, yo quisiera, voy a comentar algunas no todas para que aquí los colegas primero quisiera referirme al tema de género aunque no me lo preguntaron a mí pero me encanta que Dafne lo haya sacado yo quisiera aquí comentarles una anécdota nuestra nosotros en el Instituto Nuestro en Guatemala trabajamos en capacitación de jóvenes en el tema de libertad de expresión empezando por el teatro siguiendo por radio televisión local de cable e Internet pero para empezar hacíamos siempre un examen de cuánto sabían y en zonas rurales de Guatemala descubrimos un fenómeno y debo confesar que a pesar de que uno cree que conoce mucho su país a mí me tomó de sorpresa primero que el 90% de todos los jóvenes hombres ya sabían usar Internet ¿por qué? por el Café Net porque amigos los llevaban al Café Net y más de algún juego electrónico habían probado entonces no era tan novedoso entonces la primera sorpresa es que los hombres ya sabían pero la segunda sorpresa fue más dramática el 90% de las mujeres no sabían usar Internet ¿por qué? porque los padres de familia no les daban permiso de ir a los Café Net porque ahí se mantenían los hombres entonces y por supuesto eso era una forma de proteger a sus hijas ¿no? entonces yo lo entendía perfectamente y inmediatamente percibimos como esa barrera de género provocaba un sentimiento de desventaja entre las jóvenes mujeres especialmente en las comunidades mayas del país entonces nos propusimos usar el Internet para invertir esa lógica y le pusimos prioridad a las mujeres en la formación de Internet además de que descubrimos que las mujeres son más inteligentes que los hombres entonces y que aprendían más rápidamente y y fue fue realmente una experiencia interesantísima ver como al año venía la graduación de estos jóvenes y las mujeres se sentían absolutamente empoderadas en su papel y les daba un sentimiento y esto afectó incluso la dinámica social que en otros temas dábamos ciudadanía constitución participación ciudadana formación política pero el tema de Internet era un tema más pero ese tema de Internet afectó la dinámica de todas las relaciones sociales que después se dio durante toda la formación de estos grupos con los que trabajábamos cada año entonces yo creo que la experiencia fue muy enriquecedora el Internet puede ser un instrumento de dominio si permitimos primero que la barrera digital marque cada vez los niveles de pobreza y segundo si permitimos que una barrera de género también separe el manejo del Internet pero al mismo tiempo el Internet puede ser usado a la inversa puede ser utilizado como un correctivo es una forma de sacar a comunidades de la pobreza pero también es una forma de levantar el nivel de trabajo de presencia de participación de las mujeres en el mundo para mí fue una tremenda uno cree que lo sabe todo y fue una tremenda una tremenda lección dos o tres comentarios muy rápidos sobre otros temas que me preguntaron la diversidad y pluralismo el acceso a las frecuencias electromagnéticas y el acceso al Internet yo creo que las frecuencias electromagnéticas el principio que siempre planteamos es que son propiedad del Estado son propiedad pública por eso es que yo siempre he estado primero en oposición a los monopolios porque nadie se puede sentir dueño de algo que es propiedad de todos y el Estado es el órgano regulador de un bien público tampoco el Estado es que sea el dueño sino el dueño es el pueblo digamos y el Estado es el ente administrador y por eso los órganos reguladores deben regular y por eso es escandaloso que haya países como mi país que todavía quiere desconocer el acceso a comunidades pobres a tener frecuencias comunitarias e incluso lamento decir que en México a pesar de que las reformas constitucionales fueron muy buenas yo felicité las reformas constitucionales y hay otras reformas como la de la ley electoral que me han parecido muy buenas en la última legislación que hicieron la legislación secundaria sobre la reforma de los medios audiovisuales sigue persistiendo la visión discriminatoria de frecuencias comunitarias que deben de ser pocas pobres y de poca potencia cuando a mí me parece que la potencia de una frecuencia comunitaria debe depender del tamaño de la comunidad no deben de gozar ni de más ni de menos derechos que una frecuencia comercial nadie dice que lo comercial es mejor que lo no comercial que lo comunitario o incluso que las frecuencias públicas entonces este es un tema realmente importante en el internet pasa un poco lo mismo excepto que también tiene que ver con la capacidad del estado el fenómeno de Uruguay que yo planteaba del wifi gratuito es porque el estado preservó el control de la banda ancha esto no necesariamente se puede dar en todos los países ese fue un proceso histórico anterior de repente se puede el servicio de internet pueden ser servidores privados si yo no tengo problema con eso pero el papel regulador del estado si sigue dependiendo en que ese servicio que se da mantenga un nivel de equidad que no sea un abuso excesivo es un poco como el de tener una planta hidroeléctrica privada digamos que están dando el servicio de energía eléctrica eso no se puede permitir si lo que implica es un abuso del costo de la energía eléctrica y un exceso si puede darse si el estado no tiene la capacidad como en los casos de muchos países por atraso tecnológico o por el tamaño del país entonces yo no tengo problema con que el servicio sean servidores privados si el estado mantiene su papel regulador primero y en segundo lugar si se mantiene el principio de diversidad si no es un solo servidor monopólico sino el estado garantiza que los servidores sean múltiples y especialmente si se hace el esfuerzo de crear servidores locales nacionales o regionales y esto también es muy importante y este es un fenómeno del desarrollo tecnológico de todos los países y es aquí donde la comunidad internacional tiene que hacer esfuerzos de equidad en el tema de qué tipo de servidores se tienen y cómo mantener este acceso lo importante es romper la barrera de los monopolios y además lograr generar accesibilidad al menor costo y al mejor servicio para todas las comunidades especialmente como dije las comunidades más pobres que a veces son las más lejanas y las más rurales bueno he decidido comentar no sé si dejaría a mis colegas aquí comenten lo demás bueno creo que algunas preguntas iban más para Frank pero puedo hablar de ellas también para la de derecho al olvido no perdón importantísima no 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 me estoy diciendo en Guatemala dicen hacerse loco no no me estoy diciendo loco del derecho al olvido el derecho al olvido hay un tema particular acá y esto tiene no tiene nada que ver con lo que yo piense hacer después y a quien piense dar mi mi consejo sino esta es mi opinión personal el informe más reciente que yo hice fue al consejo de derechos humanos hace tres semanas fue sobre la comunicación político electoral y libertad de expresión y ahí también el criterio de la transparencia y la equidad de todos los participantes en el proceso y que no sea el dinero el que determine un proceso electoral está en la página web del alto comisionado de derechos humanos pero el informe anterior el último que di a la asamblea general fue sobre el derecho a la verdad y este tiene mucho que ver porque entendemos como el derecho a la verdad el derecho de acceso a la información pública que tiene que ver con violaciones de derechos humanos y para mí este es un derecho preponderante que surge de América Latina y surge de la lucha de los familiares de los desaparecidos por buscar a sus parientes desaparecidos entonces lo que se planteó originalmente es que el derecho a la verdad era el derecho de demandar una investigación del Estado en las desapariciones y después en cualquier violación de exigir la información de la verdad por parte de los familiares o las víctimas para poder con eso trasladarse a la justicia o sea la verdad era vista como el primer paso a la justicia pero después empezó a haber desarrollo incluso más importante en los principios contra la impunidad de Naciones Unidas y hay una actualización de principios que hace la la experta Diane Orlenker para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el principio cuarto si mal no recuerdo ella dice si la verdad debe ser el primer paso a la justicia pero esto no nos debe hacer perder de vista que la verdad tiene un peso en sí misma y que la verdad y establecer la verdad misma y por sí misma también es un duro golpe al muro de la impunidad o sea determinar la verdad es romper la impunidad y esto lo sigue la Comisión Interamericana con una resolución que tiene que ver aquí con El Salvador con la masacre del Mozote que es un vínculo entre investigación penal y derechos humanos porque lo que la corte interamericana hace en el caso de la masacre del Mozote dice si un pueblo tiene derecho a conocer lo que sucedió aunque no haya una causa penal la causa penal puede estar suspendida porque los autores del hecho ya murieron porque ya prescribió una acción penal porque hay una ley de amnistía por mil razones si es que es válida porque las leyes de amnistía pueden ser desafiadas pero digamos una ley de amnistía puede la acción penal o simplemente porque las víctimas no quieren ir a un proceso penal pero eso no les inhibe de tener un derecho distinto que es el de establecer la verdad entonces en el caso de la masacre del Mozote lo que dice es el Estado salvadoreño tiene la obligación de investigar e informar a la comunidad de quien cometió la masacre del Mozote y por qué y quien lo ordenó y que datos hubo esto para mí es tal vez el derecho más importante en cuanto a erradicar la impunidad de las violaciones de derechos humanos y yo lo que digo es que el derecho a la verdad es un derecho incuestionable que no puede ser limitado ni por temas de seguridad nacional y esto varios países lo tienen en su ley de acceso a la información pública lo tiene Argentina Uruguay Brasil e incluso Guatemala en su legislación de acceso a la información pública plantean que el acceso a información sobre violaciones de derechos humanos no se puede limitar ahora qué sucede si el Estado revela la información de violadores de derechos humanos la pone en internet y algún día alguno de estos violadores dice ah bueno ya pasó ya pasó 10 años 15 años quiero que esa información se borre las víctimas tienen todo el pleno derecho de decir no yo no quiero que se borre yo quiero que esa información permanezca yo quiero que se sepa quienes fueron los violadores de derechos humanos en el caso de genocidio de Guatemala el responsable del genocidio el general Ríos Montt fue procesado y fue sentenciado y sin embargo la sentencia todavía está pendiente porque ahora suspendieron parte del proceso por maniobras legales pero a todos nos interesa que el expediente de ese proceso las víctimas que dieron su testimonio sobre las masacres en el altiplano y los recortes de prensa y los testimonios que hubo de afuera permanezcan en el récord histórico de lo que sucedió entonces hay que tener cuidado yo sí creo en el principio de privacidad entonces privacidad hay para los niños y niñas y adolescentes para todos los menores de 18 años por supuesto ahí hay una protección específica de no mencionar sus nombres no mandar datos que los identifiquen creo en el principio de privacidad en las fuentes de la prensa creo en el principio de privacidad en personas que no quieren ser citadas y mencionadas a testificar pero si hay un testimonio que aparece en récord y que especialmente si ese testimonio ya fue publicado en medios de prensa se me hace muy complicado poder decir que esta persona puede pedir que eso se borre borrar la historia es efectivamente complicado y termino con un ejemplo más duro en Estados Unidos hay una práctica que ha sido muy debatida que tiene que ver con los delitos de violación sexual cuando un hombre comete violación sexual bueno fue procesado fue condenado a tantos años de cárcel y se dieron varios casos en que estos cumplieron su condena y por consiguiente al cumplir su condena volvían a la comunidad como personas que habían cumplido con la condena pero las comunidades donde ellos volvieron decidieron que de todos modos iban a poner panfletos en los postes diciendo este fue condenado por violación en tal año este se ha vuelto un tema legal muy difícil porque esta es una persona que ha cumplido su condena o sea ya no es responsable de un delito porque apagó por ese delito pero la actitud de quienes defienden los derechos de las mujeres y la seguridad de la mujer dicen sí pero este es un hombre que en un momento dado tuvo la inclinación de cometer una violación y es más importante proteger a las mujeres y la seguridad de las mujeres que proteger la privacidad del violador yo los dejo con la duda porque es una duda legal dificilísima porque quien cumple su condena se reintegra a la sociedad con sus derechos plenos me parece que es un dilema que todavía tenemos que debatir más profundamente y que no tiene una solución fácil y que habrá que investigar en cada caso cuál es el interés superior que se defiende o el derecho humano más serio que se defiende empezando por los derechos de las niñas por supuesto pero este es mi humilde opinión sobre el tema quedó una pregunta que hizo Oscar que me pareció muy interesante la relación entre derechos de autor y derechos humanos si pudieran hacer algún comentario aquí también tengo un prejuicio terrible porque yo sí creo que la gente que trabaja los derechos de autor se les fue la mano y entonces yo sí soy bastante antagónico yo sí creo que hay derechos de autor legítimos o sea yo sí creo que hay que proteger a quien a quien tuvo una obra de arte a quien elaboró una canción una música una obra de arte yo no tengo problema con eso pero la forma en que se están manejando los derechos de autor y que actúa la organización mundial huaypo es una forma absurda primero no son los derechos de autor los que están defendiendo sino de los comercializadores no es quien elabora una película un film o los actores es la empresa de Hollywood que comercializa las películas entonces se han vuelto realmente derechos comerciales de los comercializadores y esto hay que tenerlo muy claro o sea no es el invento de un científico farmacéutico el que se está defendiendo sino de comercializadoras farmacéuticas pero aún así yo creo que es legítimo un nivel de protección pero por un pedido relativamente limitado o sea la forma de resarcir su inversión en tiempo en esfuerzo en los estudios que hizo es en recibir regalías por un tiempo dado por un producto por un libro por un producto que elaboró pero no en querer como ellos han hecho equivocadamente porque yo les digo están llevando al límite al extremo de que la explosión va a ser al revés por eso que en Suecia existe lo que le llaman el partido pirata donde lo que dicen es que todo lo que sube en internet no tiene dueño pues sí es decir es la reacción al abuso de lo que han sido los derechos de autor el querer prolongar los tiempos y hablar incluso ahora de una segunda generación y que los herederos de los herederos siguen beneficiándose es como que buscáramos a los descendientes de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci para pagarles todavía por las obras de arte que ellos hicieron es decir esto no no tiene lógica no tiene sentido toda obra en un pedido dodado se vuelve propiedad universal propiedad de la humanidad entonces yo insisto creo en derechos de autor por un tiempo limitado creo que debe ser válido el tema de poder compensar a la persona e incluso a las instituciones que invirtieron en esta persona o en sus inventos o en su arte o en lo que sea pero no necesariamente prolongarlo indebidamente y generar con derechos de autor persecuciones que se convierten en censura como el Three Strikes and Out digamos que usaban que quiso usar Sarkozy digamos en Francia o que se vuelven realmente mecanismos de censura terrible para internet yo creo que hay que hacer todo un planteamiento de revisión del tema de los derechos de autor sí bueno yendo a las dos preguntas que me llegaron una de ellas decía que bueno somos sociedades violentas entonces la violencia como se replica en internet y en las redes sociales es cierto somos somos sociedades donde hay violencia y esta también va a aparecer en los espacios virtuales el tema principal es que en los espacios virtuales se viraliza ¿no es cierto? y entonces se viraliza y se hace pública ¿no? y entonces una agresión a una periodista por Twitter tiene otro peso no hace mucho se suicidó una periodista en Australia que a lo mejor conocemos el tema porque era la novia de Mick Jagger y entonces tuvo bastante repercusión pero ella venía recibiendo mucha agresión por Twitter por su trabajo y demás cayó en depresión o sea tuvo muchos problemas le costó salir y finalmente terminó suicidándose uno podrá decir bueno ahí había otras cuestiones de salud etcétera pero fue un hecho real ¿no es cierto? lo mismo en el caso de violaciones que han sido filmadas y han sido puestas en Facebook o pasadas por las por las redes sociales o por redes de chat donde la persona la chica que fue violada sigue victimizada y sabe que ese video por más que se lo pueda bajar de un lado del otro va a seguir dando vueltas por internet hasta el fin de los tiempos ¿no es cierto? o sea pensemos de qué manera también trabajamos esos temas sin llegar a la censura pero cómo podemos terminar con este tipo de expresiones y de qué manera podemos trabajarlo ¿no? y por otro lado había otra colega que preguntaba sobre el tema de las denuncias nosotros estamos trabajando en este momento en un proyecto grande que tiene que ver justamente con la violencia contra las mujeres en internet y hemos creado un mapa en Ushahidi donde ya tenemos 430 440 casos documentados de violencia en internet en todo el mundo principalmente en 7 países que son nuestros socios en este proyecto y de América Latina tenemos a Colombia y a México y por supuesto en cada país el camino que se puede seguir para denunciar y para poder frenar este tipo de violencia ya sea porque venga de una sola persona de un grupo o porque apareció anónimamente en alguna red social las reglas cambian ¿no es cierto? pero una de las cosas a las que nos lleva esta investigación es a darnos cuenta que las mujeres prácticamente no tienen acceso a la justicia cuando se presentan estos casos ¿no? y es tremendo decirlo pero ni la policía ni las fiscalías les van a llevar el apunte lamentablemente muchas veces ni toma las denuncias cuando la mujer va golpeada físicamente menos la toman cuando uno va con la denuncia de alguien que la está hostigando que la está persiguiendo y que a lo mejor uno no sabe bien quién es y hay mujeres que entran en ataques de pánico ni quieren salir de sus casas porque no saben si la persona que las está hostigando por el chat o por las redes sociales está ahí esperándola ¿no es cierto? entonces bueno de qué maneras también comenzamos a tener una mirada sobre esto y comenzamos a buscar soluciones y a crear recursos y en el caso de esta investigación nosotras y va a ser publicada próximamente hicimos un trabajo con las corporaciones de las redes sociales y quisimos trabajar con la gente de Facebook de Twitter y de YouTube a los únicos que pudimos entrevistar así a nivel de encargados a nivel mundial fue a la gente de YouTube que fueron muy abiertos y que expresaban la cantidad de problemas que tienen no solo por la violencia contra las mujeres sino por otro tipo de expresiones que tienen que frenar bajar videos todas las demandas que tienen por este motivo en el caso de Facebook si bien no pudo haber un diálogo concreto vemos que en los últimos tiempos se han tomado bastantes medidas para que se puedan hacer las denuncias en línea y de alguna manera tener respuestas a la problemática en Twitter ha sido muy difícil y sabemos que han tomado medidas muy puntuales cuando hubo un hostigamiento a una miembro del parlamento en Inglaterra o alguna periodista famosa pero las cosas han quedado muy congeladas o sea que hay muchas dificultades también para lograr esto porque en realidad no es cuestión de coartar la libertad de expresión pero tampoco dejar que este tipo de agresiones continúen eternamente ¿no es cierto? así que creo que allí como sociedad tenemos que pensarlo y tenemos que trabajar también con esta gente que estas corporaciones que están dando sus servicios y que tienen que tomar conciencia también de lo que ocurre en aquellos espacios que ellos mismos han creado y en el caso concreto de este proyecto en este momento por ejemplo en Colombia con Nodo que es nuestro asociado en el proyecto está trabajando con carisma para crear una ruta de denuncia pero claro eso tiene que estar ajustado a cada país ¿no? entonces están viendo de qué manera ponen a disposición de las mujeres estos lineamientos para seguir una ruta de denuncia de la violencia o de la violación por internet para poder llegar a las autoridades y la denuncia adecuada gracias ¿algún otro comentario del panel? y tenemos otra pregunta más de la audiencia no sé si remotas también y antes de que sigamos con las preguntas y comentarios del panel no se vayan cuando terminemos porque la CNIC va a hacer la entrega de los premios Frida así que acompáñennos para felicitar entre todos a los ganadores eso María Cristina ¿querés agregar algo ahora? o tomamos la pregunta de la audiencia ven a esto no ven a esto no ven a esto ven a esto siento muy contenta de haber estado en este foro muy interesante de derechos universales de derechos humanos mi pregunta para Fran es si bien es considerado que hay que considerar el internet como un derecho universal ¿qué hacer o qué desafíos debemos afrontar frente a las regulaciones ya que muchos países se han adoptado en cuanto a alineamientos normativos que cómo hacer que este desafío se cumpla y ser un derecho universal y la siguiente pregunta que va con un tema muy interesante de mujeres es ¿qué hacer con la protección a muchas mujeres justamente que son difamadas violentadas por internet y en el cual no existe un derecho a la veracidad de la información y que esto le pueda restar oportunidades laborales por el simple hecho de celos profesionales u otros casos y que la mujer no se siente protegida porque el marco regulatorio normativo es muy burocrático y porque las plataformas muchas plataformas en internet también lo son entonces mientras no tenga como que el poder judicial emita la último fallo no pueden hacer nada y mientras tanto la mujer sigue siendo vulnerada o sigue siendo atacada y pues los siguientes otros pasos que le pueden atribuir desde hasta de repente un atentar contra su propia vida es algo que debemos reflexionar todas gracias bueno agradezco mucho los aportes desde el panel tengo una pregunta más de tinte práctico en la región si bien es difícil establecer tendencias debido a la diversidad y a la complejidad de los contextos nacionales si podemos ver que hay que hay un incremento digamos en los esfuerzos de interferir con las libertades en internet puedo mencionar algunos ejemplos del caso de de chile con la represión estudiantil por ejemplo para personas que expresan su opinión a través de redes sociales o o la instalación de un sistema de vigilancia masiva estatal en argentina por un lado pero por otro lado vemos también que hay un liderazgo importante de países de la región que digamos que están tomando la batuta en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en línea como un ejemplo reciente de brasil con la organización de net mundial y la adopción del marco civil de internet de brasil o el mismo caso de argentina con ese liderazgo bastante importante que que tomó en la afirmación de los derechos culturales a través de la de su posición en la aplicación del dot patagonia por ejemplo entonces mi pregunta es ¿cómo podemos realmente generar evidencia y diferenciar la retórica de las acciones efectivas que están que están dándose en las distancias nacionales a través de qué mecanismos y esa es la pregunta que quiero colocar al panel el monitoreo es uno de los que se me ocurre la la no sé la posta en la mirada en los procesos del examen periódico universal puede ser otra posibilidad mecanismos de rendición de cuentas por los estados pero quiero preguntarles a ustedes cuáles serían mecanismos efectivos para realmente asegurar que digamos la promoción y el ejercicio de derechos humanos no queden en la retórica sino que se traduzcan acciones efectivas y en las instancias nacionales Soy Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México es una pregunta para Frank desgraciadamente su bueno y los demás también pueden comentar desgraciadamente su labor como relator está a punto de concluir y bueno quisiera personalmente creo que muchos aquí compartimos un reconocimiento porque creemos que hemos tenido un gran aliado desde su labor y seguramente le daremos un aplauso pero pero justamente ahora que concluye y que ya ha sido designado el sucesor que será también relator de libertad de expresión de Naciones Unidas me gustaría saber usted que considera que son las cuestiones sobre todo desde el punto de vista normativo de desarrollo de estándares que deberían de o que usted sugeriría que el próximo relator desarrollara en relación con internet que se le quedó en el cajón que hubiera querido tener tiempo de desarrollar y que cree que el próximo relator podría enfocarse para digamos estandarizar de una manera más detallada la aplicación del derecho de libertad de expresión al entorno digital ¿Hay preguntas remotas? Esta es de Raid Mesiterio por Twitter ¿Por qué se desea limitar la libertad de expresión limitando los canales para comunicarse y expresar una posición sobre algún tema que afecta a las personas y que a la falta de medios de comunicación tradicionales solo pueden recorrer a canales como Facebook y Twitter en algunos países de Latinoamérica se pretende perseguir por opinar en las redes sociales para garantizar la paz social ¿Más preguntas de la audiencia? ¿No? Entonces ya estas serían las últimas preguntas para el panel acuérdense cuando terminamos el panel premio Frida no se vayan ¿Quién empieza a contestar? Bueno, algunas de las preguntas Lo primero la violencia contra la mujer a mí me parece que este es un tema sumamente importante y uno podría agregar no solo la violencia contra la mujer sino en general el cyberbullying digamos contra la niñez que a veces viene de la misma niñez y que todos sabemos que tiene un efecto dramático Yo sí defiendo la apertura máxima de internet pero sí creo que aún el internet igual que toda la libertad de expresión tiene limitaciones Yo mismo escribí un informe sobre el discurso del odio y cuáles son las limitaciones efectivas del discurso del odio Pero una de las conclusiones que digo ahí es de que el Estado no tiene la obligación de protegernos de una afirmación ofensiva de la ofensa eso es terrible en cuanto a relaciones sociales pero no es obligación del Estado pero el Estado sí tiene la obligación de proteger a las personas de daño de un daño real y este daño real no siempre es violencia en algunos países el daño real se interpreta solo como la ejecución de un acto violento incluso la incitación al genocidio se entiende solo cuando el genocidio ocurre a mí me parece que no que el Estado tiene la obligación es el caso de Ruanda que tanto se habló con la radio Milcolín digamos que los Estados incluso la comunidad internacional Naciones Unidas debió haber intervenido cuando en la radio Milcolín se llamaba a la población Juto a que eliminara cualquier tutsi que encontrara fuera su vecino su pariente su conocido y les degollara y les cortara la cabeza eso al poco tiempo sucedió entonces yo sí creo que hay hay elementos de incitación y hoy lo estamos viendo también en temas de sectarismo religioso en el mundo que lleva al enfrentamiento entre shiítas y sunnis o entre budistas y musulmanes en Birmania o depende del país y del contexto pero efectivamente hay mensajes que no deben ser considerados parte de la libertad de expresión y creo que los mensajes misógenos digamos los mensajes de incitación a la violencia de las mujeres en general o la violencia contra una mujer en particular deben de caer en este tipo de protección es difícil de implementar porque estos estos mecanismos funcionan solo por denuncia o sea tampoco es que participemos de que el Estado sea el monitor de todas las comunicaciones porque precisamente lo que no queremos pero si pueden haber denuncias de las personas que se sienten sometidas a una persecución permanente aquí si es el momento en que tanto los órganos reguladores de Estado establezcan criterios como que esos criterios sean trasladados a los servidores privados hay un peligro en todo esto porque muchos estados quieren convertir a los servidores privados en los censores y eso está pasando ¿por qué? porque entonces uno no puede protestar contra el Estado porque el Estado dice yo no estoy aplicando censura son los servidores privados pero en el fondo es por satisfacer las demandas legales supuestamente legales del Estado entonces en este es un juego constante de definir en el discurso del odio por ejemplo yo establecí cinco criterios claros que los trabajé con la ONG artículo 19 y es que para poder ser realmente discurso del odio legítimamente considerado de que implicara una reacción del Estado y por consiguiente también de los servidores o de los medios de comunicación social debía uno tener una intencionalidad manifiesta de hacer daño esa debe ser la intención del mensaje segundo el contenido y desarrollo del mensaje o sea no puede ser un simple grito un simple insulto sino tiene que ser un mensaje masivo reiterado repetitivo difundido con cierta potencia digamos para que tenga efecto tercero debe haber un daño posible al que esté apelando este mensaje el daño puede ser o físico puede ser de violencia o puede ser un daño de discriminación la incitación a la discriminación constante contra un pueblo por su raza religión color cultura etnia etc pero tiene que haber un mensaje que provoque un daño posible el siguiente el tercero era que el daño debe ser inminente no es un daño dentro de 20 años sino un mensaje un daño relativamente pronto y el último es que el contexto favoreciera ese daño del mensaje o sea no es lo mismo hablar de genocidio contra población judía o gitanos o la niñez discapacitada en el contexto de la segunda guerra mundial y el mundo nazi que un insulto en cualquier otra ciudad en este momento entonces esos eran los cinco criterios la intencionalidad la dimensión del mensaje el daño inminente la posibilidad de ese daño y el contexto en que se diera y yo creo que esto es aplicable también a casos personales a una persona que se siente perseguida ofendida que siente que llega un momento en que estos mensajes le van a ocasionar un daño emocional personal e incluso físico pero hay que tener mucho cuidado como digo porque no queremos que esto de alguna forma justifique mecanismos de censura por parte de servidores privados o del estado en general ¿no? y de alguna forma tiene que haber una forma de diálogo y de poder resolver estos conflictos incluso a solicitud de parte digamos de la persona que se sienta ofendida en cuanto a que si el internet es un derecho que se habló muchas veces yo en mi informe no pongo que el internet por sí mismo es un derecho y no lo hago por una razón y es que el internet es una nueva tecnología como la telefonía celular como lo fue la radio la televisión en su momento no es que la nueva tecnología sea el derecho sino el derecho es tener acceso a usarlas la versión más clara está en la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas no me acuerdo que artículo pero creo que es el 16 que dice todo pueblo tiene derecho a tener un idioma una cultura valores y tradiciones a reproducirlos a enseñarlos a las próximas generaciones y dice más adelante y tiene derecho para difundirlos a usar medios tradicionales de comunicación o a tener medios propios de comunicación esto es muy importante porque no está diciendo de que todos los medios deben de ser todos pero si tiene que haber una política de estado que dé acceso a medios propios esto es lo que hizo Argentina con la ley lo está haciendo Uruguay con la nueva ley y lo que se está defendiendo en el tema de dividir por ejemplo el espectro de frecuencias electromagnéticas en tres frecuencias en tres tipos yo hago cuatro pero bueno de comerciales comunitarias yo agrego étnicas para pueblos con una identidad étnica específica y públicas y establecer una reserva incluso con la digitalización una reserva de frecuencias para que el estado garantice a todo mundo este uso y lo mismo con el internet con el internet lo importante es de que todo mundo llegue a tener acceso al internet en su idioma y en su escritura eventualmente cuando esté desarrollado digamos el software para todas las escrituras del mundo pero esto debe ser un planteamiento incluso de la comunidad internacional de las metas del milenio yo si creo creo que esto es muy importante sobre las tareas pendientes para la relatoría no se que estará pensando el relator el nuevo relator ya está nombrado dicho sea de paso Catalina Botero la relatora de la comisión interamericana con quien hemos trabajado muy de cerca y tengo la más grande admiración también desgraciadamente termina su mandato en octubre y estarán a finales de este mes por elegir la comisión a quien va a sustituirla y esperamos que quien quiera que sea sea alguien que continúe el trabajo tan bueno que Catalina Botero ha hecho pero yo si creo en el sistema interamericano hay más normativa de principios porque los informes son más largos y creo que es bueno recurrir a la página web al portal web del sistema interamericano pero a mi si me gustaría ver desde Naciones Unidas algunos elementos el tema de diversidad y pluralismo diversidad de medios y pluralismo de posiciones que es el combate a las grandes concentraciones y monopolios no está suficientemente desarrollado y me parece que este es un tema fundamental porque estamos en el mundo entero padeciendo la concentración de medios este es uno de los temas elementales que yo mismo a pesar de que termine el mandato estoy pensando seguir trabajando en este tema el tema de fórmulas económicas de acceso al internet me parece que es muy importante seguirlo trabajando que fórmulas tiene cada estado que puede pensar cada estado como garantía para dar acceso a las comunidades más lejanas vía telefonía vía fibra óptica vía satélite el estado verá cuáles son los mecanismos de formulación el tema de niñez y libertad de expresión que es un informe que yo voy a dejar hecho ya no lo presento pero lo dejo hecho para la asamblea general es muy importante porque eso tiene que ver desde el acceso a internet y la educación para el internet tiene que ver con la prevención del mal uso referido al bullying por ejemplo como no es de prohibirle a las niñas y niños tener acceso al internet sino es de ir con ellos y enseñarles a usarlo positivamente pero también es de generar mecanismos de protección tanto en las telecomunicaciones en las comunicaciones audiovisuales como en el internet mismo y aquí si hay un debate en Brasil por ejemplo la ley de clasificación indicativa que es un mecanismo de autorregulación pero diseñado como una ley de estado etcétera que yo creo que hay esfuerzos importantes estos son temas inconclusos de hecho el comité de derechos del niño está haciendo una sesión especial en septiembre en ginebra para dialogar sobre niñez y libertad de expresión y coincide con el hecho del informe que estoy preparando para la asamblea general entonces creo que estos son temas que apenas empiezan que son temas inconclusos y que aunque empiecen quedarán pendientes para el futuro y por supuesto el tema de la privacidad desde la privacidad de personas porque tienen algo que no quieren que se sepa hasta la privacidad en contra del espionaje o el monitoreo ilegal por parte de los estados este es un tema pendiente en el consejo de derechos humanos de la uno están pensando si ponen una relatoría sobre el derecho a la privacidad específicamente no lo han decidido va a ser uno de los temas más peligros pero este es otro tema pendiente que queda para el futuro ¿Algún otro comentario del panel? Bueno yo quiero agradecer profundamente a Frank por supuesto nuestro keynote speaker a Daphne a Francisco y a María Cristina me quedo con con algunos comentarios me quedo con la palabra dilema de Frank que planteó muy bien frente a este tema nuevo del derecho al olvido el derecho a la verdad me dejó pensando seriamente y un dilema nuevo de tantos que nos plantea internet creo que este foro es fantástico para reflexionar sobre esto no sé si hemos resuelto cosas pero por lo menos hemos pensado y hemos reflexionado y hemos compartido ideas que creo que es lo mejor que podemos hacer para seguir adelante en este mundo digital les pido por favor un gran aplauso para nuestros oradores aplausos y y y y y y y y